Vamos con el jugador del partido Estamos con Nixon Aguirre, figura del partido Realmente partidazo, gol y también asistencia Te mandaste realmente un partidazo Y bueno pues, felicidades Muchas gracias por las felicitaciones Creo que es algo que veníamos trabajando, soñando Ya teníamos tres campeonatos que no podíamos conseguir El objetivo que era llegar a la final Gracias al esfuerzo de la dirigencia Pudimos hoy demostrar en la cancha Que fuimos superiores y merecedores De una digna clasificación a la final Vemos que son un equipo muy unido Traen su familia, sus amigos Realmente una barra que los ha apoyado durante todo el partido Sí, tenemos un grupo muy unido Desde la dirigencia hasta los jugadores Siempre estamos unidos Siempre nos acompaña la hinchada A pesar de las derrotas, las victorias Siempre están presentes ellos apoyando Bueno, y también hablar de lo positivo Que, bueno, pues esto del grupo ¿Cómo ven de cara ya a lo que va a ser la final La próxima semana? ¿Cómo se han preparado para esta instancia? Bueno, sabemos que una final No solamente gana el mejor Sino que comete menos errores Entonces tenemos que trabajar esta semana Para sacar el partido adelante Sabemos que cualquiera de los dos rivales Que clasifiquen es un rival difícil Entonces si queremos conseguir el objetivo Tenemos que estar concentrados Y el que cometa menos errores Va a ser el vencedor Muchas gracias y felicidad Gracias a ustedes Muy bien, vamos contigo ¡Suscríbete!